Y bueno amigos, bienvenidos nuevamente, estamos por aquí muchachos y muchachas Y pues bueno, el día de hoy tenemos una nueva actualización de lo que es el MIUI 13 Launcher Alpha Así es, la versión favorita de muchos Y bueno, como podemos verla, aquí está, Launcher MIUI Alpha Es la 4.26, 41, 51 y más números, ¿no? Y pues bueno, tiene varios registros de cambios La verdad, yo, hasta el momento, estas son de mis favoritas Este, ya la tengo instalada, de hecho, este... Y pues de momento, lo que he visto, no he tenido yo errores en estas versiones Corrección que dicen aquí, son más de problemas con el cajón de aplicaciones Lo cual yo no uso, pueden ver que siempre lo uso así Pero bueno, tenemos esa solución de bloqueos ocasionales, que nunca me pasó Solucionó de problemas en el título de las carpetas Dice que se solucionó el problema de la que modificación en orden de agrupación de aplicaciones en el modo cajón No era efectivo, bueno, les digo, no uso el cajón Se solucionó algún problema ocasional de que el escritorio solo muestra la carpeta Pero en el icono, mostraba como que las carpetas vacías, ¿no? Pero pues a mí me ha funcionado bien todo de momento De momento a mí no me da animaciones al abrir aplicaciones, como pueden ver Sinceramente ya ni lo extraño, porque siento que mi teléfono es más rápido Abriendo así las aplicaciones que hagan la animación Bueno, la animación sí se ve bien Pero pues ya me acostumbré, o sea, prefiero así el launcher que esté bien optimizado Que tenga buena gestión de RAM, como pueden ver Bueno, en este caso no se ve mucho Ah, no, sí se ve Bueno, aquí tienen esta versión que la verdad yo la recomiendo Sin duda la recomiendo más Pero ya saben que en los Xiaomi va a funcionar cada modelo diferente Es cuestión de probar Si no quieren, esta versión la pueden desinstalar Desde lo que es ajustes Después de aquí se van aplicaciones Administrar aplicaciones Y aquí esperan a que carguen sus aplicaciones Buscan lo que es launcher Y después ya lo pueden dar en desinstalar Vean aquí ya está, launcher del sistema Y aquí está Le pueden dar aquí y ya se va a quitar Y va a regresar a la versión de fábrica Vean que es la que ya, la que salió hoy 41.51 Pues es esta, 41.51 Ya la tengo instalada Así que nada, se los voy a dejar en la descripción No vayan y se las carguen Con un link con acortador Y uno directo, el que quieran tomar Si quieren apoyar al canal Se agradece bastante Y bueno, ahora sí vamos con los saludos del día de hoy Pues bueno, ayer se me olvidó fijarme Fijar un comentario Así que vamos a saludar a todos los comentarios en general Mau Nolasco También está aquí Ampi Sele David Baez Santos Máximo Hexing Slayder Keilo Rex ¿Qué más? Nicolás Mestre Agente Seya Alicia Rodríguez Bueno, TV Y No, pues no tiene un nombre Ángel Arcos Yasso Lluber Mauro Anderson Henry Azarias Manuel González John El Álvaro Record Pacman Pedro Ángel Eduardo Pedro Urquía El otro es Pedro Ángel XD Antonio Castillo Swipe Lino No sé Chucky 2023 No sé qué dice Pebe Y letras chinas Brian Bruce Anthony Young Vamos a pasar rápido Juanca Andrés Jonathan Viros No sé qué Ruso supongo ¿No? Christian XD Saik Rodrigo Youtube Emerson La guarida del francotirador XD El campero Alex Jeff Oscar No, son un chingo Abraham Joan André Un canal de gameplay Lobo solitario Mira, él me dijo Fíjame para los saludos Digo, bueno, voy a saludar a todos los que comenten Frank Fernando Rodrigo Y Marvin Ahí Bueno, ya pasó Marvin Antonio Entonces, bueno, ahí están los saludos Pues es todo Ahora sí ya Espero que os haya gustado Dejen su like Y nos vemos mañana Adiós